Una persona sin vida y al menos 13 lesionados dejó un fatal accidente ocurrido esta madrugada sobre la carretera federal Mérida-Campeche. De acuerdo con datos recabados, el guiador de una Urban de transporte público foráneo de pasajeros se estrelló por alcance contra la parte trasera de un tráiler cuando ambos vehículos se dirigían a la ciudad capital. La Urban quedó atravesada en tanto que el tráiler avanzó unos metros más. Al lugar se presentaron más de seis ambulancias para dar la atención a los lesionados. El lugar se acordonó en espera de agentes periciales y ministeriales para los informes de ley y el levantamiento del cuerpo. El guiador de la Urban, Freddy Martín, narró a agentes municipales que debido a la niebla no podía ver bien la carretera y cuando se dispuso a bajar su velocidad apareció el tráiler y no pudo evitar el mortal impacto. Por su parte, el conductor de la pesada unidad se dio a la fuga. Notivision